¡Somos de Júbete! ¡Nuestro corazón brilla como el sol! ¡Billa que brilla! Cada uno de nosotros tiene un compañero humano muy especial. Con el que estudia magia en esta escuela. Si conseguimos doce estrellas mágicas, podremos participar en el gran torneo de las estrellas. ¡No os rindáis! Y algún día... ¡Seremos una Júbeta! Todas las chicas pueden hacer magia con su corazón. ¡Así que ya sabéis! ¡Brilla que brilla! ¡Brilla que brilla! ¡Brilla, brilla, busca un sueño! ¡Brilla, brilla, que no tenga igual! ¡Mueva al futuro y más allá! ¡Listo ya, listo ya, listo ya! ¡Brilla, brilla! ¡Yúbete Twinkle! Las chicas siempre van a ser, incluida tú también. ¡Una joya como no vas a ver! ¡Hoppy, hoppy, hoppy! ¡Yeah! Si dejas de confiar, ve al espejo a ver. ¡Ve al espejo a ver! ¡Lanza un hechizo y echa a correr! Iniciación, transformación, cuenta tensión, hay que emoción. ¡Esa dulzura se convertirá en magia con tu valor. ¡Hoppy, hoppy, hoppy! ¡Yeah! ¡Listos ya, listos ya, listos ya, listos ya! ¡Listos ya, listos ya! ¡Brilla, brilla! ¡Vacaciones! Este va a ser el último verano que estoy en primaria, así que hay que aprovecharlo. ¡Listos ya! Lo primero será leerme todos los cómics que tenía acumulados. ¿Eh? ¿Quieres leerlos todos de golpe, Akari? ¡A los humanos no se os ha perdido nada aquí! ¡Largaos! ¡Os echaré yo misma! ¡Antes probarás mi espada mágica! Te ruego perdones la vida de mi madre. Un hombre me convirtió en dragón y el dolor de perderme le había nublado el juicio. No le haré ningún daño. Podéis estar tranquilo, Alteza. Siento mucho lo que ha pasado. ¡Os doy las gracias, valiente guerrera! ¡Qué romántico! No pararé hasta dibujar algo igual de bonito. A ver si tengo suerte y me lo publican. Todavía tienes que aprender muchas cosas. ¡Hola, Akari! ¡Rubí! ¡Rubí! Date prisa, corre, que vas a llegar tarde. Hay un examen en la escuela de magia. ¿Qué? Pero, Rubí, estamos de vacaciones. La bruja que nunca daba las gracias. La emoción está servida. ¡Oh, eso se avisa! Pensaba que tampoco había clase en la escuela de magia. Habla más alto, mujer. ¡Din, dong, dang, dong! El examen de evaluación está a punto de empezar. ¿A quién le tocará hoy? ¡Uno y dos! ¡Me he tocado con león! ¡Vaya morro! Yo también quiero que me toque con él. ¡Ahí va! ¡Oh, se ha movido! ¡Esa eres tú! Te ha tocado un león, miau. ¿Me ha tocado? ¡De verdad! ¡Hoy es mi día de suerte! Tendréis que ir al Valle del Sur a buscar una escama del dragón negro que vive allí. ¿Qué? ¡El dragón negro! ¡Pero eso no es todo! ¡Tachán! A Sara le toca ir al acantilado que hay al este de aquí en busca de la planta. ¡La, la, la! Mi especialidad. ¡Bien! ¡A mí también me ha tocado! ¡Guay! ¡A por otra estrella! ¡Nos toca juntos! Un genio como yo con estas pánfilas. ¡Vaya! No molestéis demasiado. ¡Atención! Nicola y Akari tendrán que visitar a la bruja que vive en la cueva del oeste y hacer que les dé las gracias. ¿De qué me sonará a mí ese sitio? ¡Os convertiré en radas! ¡Pero esa bruja de los humanos! ¡Ere más genio! ¡Es muy fea y mala! Tenéis tres días para pasar vuestra prueba con éxito. A ver dónde lo he dejado. ¡Eso no aprobarán los alumnos que terminen el examen antes de que la arena de este reloj! ¡No caiga tres veces! ¡Como sabéis, los aprobados se llevarán una estrella mágica! ¡Voy a pasar tres días a solas con mi león! ¡Esto sí que es felicidad! Miria... ¡Dime! Lo del dragón parece peligroso, pero lo conseguiremos. ¿Vamos a por él? ¡Vamos, vamos! ¡No pienso alejarme de ti en ningún momento hasta que termine la prueba! ¡Ya verás! ¡Y nosotras tampoco! ¿Por qué no se ha tenido que tocar la bruja de la Cueva del Oeste? Y para colmo con esos dos. ¿Algún problema? ¡No, no, no! ¡Para nada! ¡Vaya palo de examen, ¿no? Tenemos que ir donde esa horrible bruja que odia a los humanos y hacer que nos diga... ¡Muchas gracias! ¡Ridículo! ¡Puede ser! A mí una vez casi me convierte en rana. ¡No veas qué susto! Pero al final no era tan mala. Nos enseñó el hechizo para hacer que la flor de las mil noches se abriera. ¡Es verdad! Además, ¿quién sabe? Igual resulta que en el fondo tiene buen corazón. Pues si también te cae, puedes ir tú solita a hablar con ella. Yo paso por mí como si me catean el examen. ¡Esto es un fastidio! Ya tengo siete estrellas mágicas y no tardaré en conseguir las pocas que me faltan. Y entonces entraré en el gran torneo y lo ganaré. ¡Un chique valet! ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Qué te pasa, Nicola? Espera, ya lo sé. Les da miedo la bruja. ¡Miedica! ¿Por quién me habéis tomado? Un genio como yo no le tiene miedo a nada, así que déjate decir tonterías. ¡No tenemos miedo! ¡Uy, uy, uy! ¡Quién se pica come ajos! ¡Miedica! ¡Escojo! Pues Ala, vuelve tú solo a la escuela. ¡Uy, uy, uy! ¿Y qué dirán los demás? Os acompañaré. Ya veo que estáis temblando, pero no hacía falta ponerse así. Haberlo pedido ya está. ¿Tanto lío para esto? Solo tenemos que lanzar un hechizo y de vuelta a la escuela. Un genio como yo no tardará nada, ¿verdad? Está chupado. Hola, ¿hay alguien en casa? Ven aquí ahora mismo y danos las gracias de rodillas. Rápido. ¿Eh? ¡Aca ya! ¡Fuera de mi casa! ¡Ay, se ha enfadado! La bruja se ha enfadado, de verdad. ¿Y qué esperabas? Ha sido un aborde con ella, Nicola. ¡Es ella! ¡No quiero ser una rana! Mira quién viene a molestarme. La misma niña humana de la otra vez. Pero a ti no te conozco, ¿verdad, mocoso? ¡Ay, me está mirando! ¡No te vas a comer! Estos de aquí son Nicola y Titana. ¡Ve, verás, señora! ¡Ay! ¡Venga, que nos dé las gracias de una vez! Vibra que vibra, Luraloid. Que la bruja nos dé las gracias cuanto antes. ¿Qué me has hecho? Mi boca se mueve sola. ¡Graci! ¡Graci! ¡Ya está! ¡Lo conseguimos! ¡Graci... Oso. ¿De verdad creíais que iba a sucumbir ante la magia que lanza un humano? ¡No te mereces que te convierta en oruga! ¡Ahora verás, cachorrillo! ¡Oh, Lolo, lo siento mucho! ¡Un montón! Pero tranquilos, ya sé lo que habéis venido a buscar. Todos los años, la misma historia. Vuestro director se empeña en ponerme como materia de examen. ¿Eh? ¿Todos los años viene gente? Por favor, señora. Tiene que darnos las gracias para que aprobemos. Le ayudaremos en lo que haga falta. ¿Nos deja que entremos en su casa? Mmm... ¡Uy! ¡Ja! Diga lo que diga, harás lo que te dé la gana. ¡Oh! ¡Vamos allá! Os aviso. No resultará fácil conseguir mi agradecimiento. Si queréis vuestro premio... ¡Ja! Vais a tener que trabajar duro para que os lo dé. ¿Estás dándole vueltas como este nido? ¡Oh, sí, sí, señora! Si no lo haces bien, te convertiré en una babosa como las de ese puchero. ¡Ya voy, ya voy! ¡No quiero ser una babosa! ¡Ay, cuánto polvo hay! ¿Qué pasa aquí? ¿Quieres otra taza de té? ¡Sí, voy! Si no quieres convertirte en un topo, más te vale que esté rico. ¡Uy! Es una vieja bruja. Que no somos sus criados. Se está pasando. ¡Sí, un montón! Es un trato justo. No puedes obligar a alguien a que te dé las gracias. Es verdad, pero tampoco está bien que nos trate de esa forma. ¡Es muy mala! No deberíais hablar así y lo sabéis. Esto es un examen. Tenemos que esforzarnos para ayudarla de verdad y que así al final nos dé las gracias. Pues con esto no conseguiréis nada. Siento haber tardado. Aquí tienes su taza de té. Ya está bien de té por hoy. Me gustaría que fueras a la habitación de atrás a jugar un ratito con mi adorable Luke. ¿Qué te parece? ¿Por qué nos habrá pedido esto? ¿Qué más da? Es mil veces mejor que quitar el polvo de las estanterías. ¡Gah, gah! Hay alguien aquí. Estamos buscando a Luke. ¡Oh! ¡Tú eres Luke! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hace aquí una quimera? ¡La bruca nos ha engañado! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja! Tenéis tres días para hacer el examen. Estoy deseando ver hasta cuándo aguantáis su mano. ¡Es mala con ganas! ¡Ay! ¡Qué más genio tiene la bruja! Solo quedan dos días. ¡Oh! No quiero ir a casa de la bruja. ¿A vosotros cómo os va? ¡Ja! ¿Qué pasa? ¿He dicho algo que no debía? No, no es eso. Es que ayer, Miau... ¡Lo voy a conseguir! ¡Vibra que vibra! León pasó el examen que nos había tocado en menos de cinco minutos. ¿Peleando contra el dragón negro? ¡Vaya pasada! ¿Y no estás contenta? Así ya pasas a cuarto, Miria. Eso no es como para estar de morros. ¡Es que veréis! ¡Es que veréis! ¡Qué rabia me da! Y pensar que podría haber pasado tres días con mi león. ¿Y tú, Sara? Conseguido. ¡Ah! Así me gusta. Yo tampoco me rendiré. ¿Nos vamos ya? ¿Quieres ir hoy también? ¿No te importa ser el único que suspenda el examen? Esa bruja no tiene la menor intención de darnos las gracias por nada. ¿No ves que odia a los humanos? Está riendo de nosotros con ganas. Sí, podría ser. Pero esto es muy raro. ¿Por qué crees que la bruja odia tanto a los humanos? ¿Le habrán hecho algo? Si lo descubriéramos, seguro que tendríamos alguna posibilidad, Rubí. ¿Has oído lo que ha dicho? ¡No tendríamos que haber venido, Jopé! ¡Con energía, par de blandengues! ¡Más rápido que os venga a correr! Necesitamos saber la razón por la que... ¡Ay! ¿Me has hecho daño? ¡Estoy harta de vosotros, par de inútiles! Encima que me hago daño. ¡Qué desastre! Tenemos que recoger todo esto. ¡Y... ¡Oh, qué guapo! ¿Quién será? Yo digo que un amigo de la bruja. ¡Ya lo tengo! Yo no quiero jugar con la quimera otra vez. ¡Aguien es come! Sí, es justo lo que pensaba. Pobrecillo, seguro que lo estás pasando fatal. ¿Eh? ¡Akari, Nicola! ¿Dónde os habéis metido? Si no me equivoco, hoy termináis el endiablado examen. ¿Qué se le va a hacer? Tendré que disfrutarlo hasta el final, ya que han venido hasta aquí. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿Qué estarán tramando esos malditos críos? ¿Ah? ¿Entonces hay que hacer que la quimera vuelva a ser un príncipe? ¿Segura? Sí, pero para conseguirlo necesito tu ayuda, Nicola. Yo todavía no lo entiendo, Akari. Mira, lo he leído aquí. Seguro que un mago malvado convirtió a Luke en una quimera y por eso la bruja está tan triste. ¡Es lo mismo! ¡Oh! Pero esto... ¡Es un cómic! Pensadlo bien, eso lo explicaría todo. Seguro que la bruja se ha vuelto así de mala y odia a los humanos porque alguno le hizo eso a su querido Luke. No sé, deja que lo dude. Mucha casualidad. Yo no tengo ninguna duda. El chico de la foto tiene la misma cicatriz que la quimera en la frente. ¡No hay ninguna otra explicación! Pero... ¡Yo te creo, Akari! Haremos que Luke vuelva a ser humano y seguro que la vieja bruja nos dé las gracias del alegrón que le damos. Y entonces el príncipe y la bruja serán felices por toda la eternidad. La verdad es que no queda mucho tiempo. Habrá que intentarlo. Sí, vamos a probar. ¿Preparada, Akari? ¡Vamos allá! ¡Brilla que brilla, Lirulito! ¡Luke, recupera tu forma original! Así no vas a conseguir nada. ¡Vibra que vibra, Lirulito! ¡Que se rompa la maldición! ¡Brilla que brilla, Lirulito! ¡Vuelve atrás en el tiempo, Luke! ¡Recobre tu cuerpo! ¡Transfórmate! ¡Abre tu corazón! ¡Recupera la memoria! ¡Por favor! ¡Recupera de una vez tu cuerpo! ¡Vamos, Luke! ¡Por supuesto! ¿Por qué no me extraña? ¿Ves lo que te decía? ¡No funciona! ¡No podemos rendirnos! ¡Tenemos que hacerlo por Luke y la bruja! Así que por Luke y por mí. ¡Recupere tu antigua forma! ¡Que desaparezca la maldición! ¡Vuelve a ser quien eras! ¡Ya estoy harto! ¡Ya, ya, ya no puedo más! ¡Nicola! Soy un genio y he probado uno por uno todos los hechizos que conozco. Si esta quimera no se ha transformado ya... ¡Es que no era humano! No puede ser. Aunque, pensándolo bien... ¡Ahí os quedáis! No voy a seguir perdiendo el tiempo con esta tontería. ¡Me vuelvo a la escuela! ¡Que os vaya bonito! ¡No puedes irte, Nicola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nicola! ¡Luc! ¡Que alguien te acude! ¡Cola Titana! ¡Soporra, por favor! ¡Ya los tiene! ¡Oh, se los lleva la corriente! ¡Ay, esto se pone feo! ¡Vamos, Akari! ¡Sí, tenemos que ayudarles! ¡Un rubí es un rubí porque brilla con valor! ¡Brilla que brilla, muleto mágico! ¡Gira que gira, destello fantástico! ¡Ah! ¡Ain! ¡Ain! ¡Ah! ¡Sí, brilla la angura! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nicola! ¡Titana! ¡Luke! ¿Estáis bien? ¡Nos ha salvado! ¡Meno mal! Tú también nos has intentado rescatar, ¿verdad? ¡Oye, que me estás llenando de babas! ¡Estáte quieto! ¡Anda, que sí! ¡Oye, Nicola! Ah, ¿sabes? Creo que deberíamos intentarlo un poco más Lo siento, no os servirá de nada He visto claramente lo que hay en vuestro corazón No sabía que los humanos también fueran bondadosos y valientes ¡Es la bruja! Jamás olvidaré todo lo que habéis hecho por mí Por eso mismo quería daros las gra... ¡Quería daros! ¡Habéis picado, mocosos! Ya veo, pues estabais muy equivocados Mi Luke siempre ha sido una quimera adorable Por eso no puede convertirse en humano ¿Eh? Pero... ¿Entonces quién es el chico que sale en la foto? Mi primer amor, que también se llamaba Luke Un muchacho guapo, ¿verdad? Como esta quimera tenía su misma cicatriz Decidí llamarla Luke y me la quedé Pues vaya chasco Te lo decía Es que no tenía ningún chenquillo Al final nos van a catear el examen, no es justo Por supuesto Yo nunca le expresaría mi agradecimiento a un humano Así que largo todos fuera de mi casa de una vez Lo siento, la hemos estado mareando para nada Aquí tiene Le hemos cambiado el cristal y está como nuevo Bien, gracias chicos ¡Nos acabo de dar las gracias! ¡Se me ha escapado! ¡Anda! Veamos el resultado Los dos lo habéis hecho muy bien La bruja de la cueva del oeste os ha dado las gracias de corazón Algo de valor incalculable Os habéis esforzado mucho para hacer que se sienta feliz a cualquier precio Por eso ella ha bajado la guardia Y sin darse cuenta os lo ha agradecido Por favor, esperabais algo menos de un genio como yo Habéis aprobado el examen y como premio por ello ¡Os merecéis una estrella mágica! Esta estrella mágica solo se les entrega a aquellos que son capaces de llegar hasta el corazón de la gente ¡Akari! Con esta estrella pasas a tercero ¡Felicidades! Y tuya es el chonquito Nicola ¡Achiche H! ¡Y ahora! ¡Una cancioncita para celebrar que todo ha salido bien! ¡Que no hace falta, hombre! ¡Hombre! No me puedo quejar ¡Suscríbete al canal!